Este es un momento muy emocionante, luego del hallazgo del manuscrito de María Varela y unos largos dos años de trabajo, poder presentarlo y poder estar acompañada de toda la comunidad de San Isidro. El recetario tiene esa idea de algo familiar y haber tenido la oportunidad de poder investigar sobre un manuscrito original de fines del siglo XIX, realmente es una satisfacción enorme. Esto reúne gran cantidad de sorpresas y por supuesto tienen que ensayar las recetas y volver a la cocina de la Quinta de los Zambúes de fines del siglo XIX. Fue muy emocionante porque son esos regalos inesperados que Dios nos manda que ni pensamos que van a aparecer y de golpe estar acá en esta casa. El libro para mí sobrepasó todas las expectativas porque es un trabajo maravilloso. Que podría haber sido un libro así nomás, un libro de recetas de María Varela y nada más, pero la impronta que ella le dio, ese ponerle el valor histórico y las costumbres e ilustrarlo tan maravillosamente dejó de ser un libro de cocina, no es un recetario, es una joya. Quiero agradecer especialmente a la editorial Maizal que confió en este trabajo y a las prologuistas, muy especialmente también a Ana Donofio que presentó hoy el libro y especialmente al intendente que, bueno, él me aconsejó presentarlo aquí en este espacio donde las recetas fueron compiladas por su autora y donde, bueno, su autora las llevó a la práctica y a la mesa de la familia. Gracias por ver el video.